La idea que tenemos de la evolución del universo y la idea que tenemos de la evolución de la vida las empezamos a encajar. Y empezamos a ver que la propia evolución de la vida en nuestro planeta está asociada con la evolución del universo. Es decir, que no es algo específico o especial para nuestro planeta. Eso lo hemos visto todavía, creo que lo veremos, en otros lugares del universo, en otros sistemas planetarios, en otros planetas, incluso en otros sistemas humanos. Pero lo que sí es absolutamente claro es que las ecuaciones que empezamos a escribir acerca de la evolución de la vida y estamos empezando a escribirlas, se parece muchísimo a las ecuaciones que se escribieron para explicar independientemente la evolución del universo y la convergencia. Y lo que nos dice la evolución, que es un tema común para el universo y para la vida, pues lo que nos dice es que nosotros no controlamos la evolución. Es decir, que hay principios más genéricos que están actuando sobre nosotros, sobre la química a la que nosotros estamos, a base de la cual nosotros estamos construidos. Para poder explorar eso hay que hacer una tecnología muy sofisticada. Y ustedes probablemente sepan que se está beneficiando todos ustedes precisamente esa tecnología. Hace 1992, NASA quiso construir una visión para la superficie de Marte, parecida a las que hay hoy en día, como esa, esta es la que hay en el año 2004. Y la visión consiste en un aparato que se queda de avión a utilizar en el suelo y un rover. Este tiene un tamaño de 168, pues este tiene un 50 de aquí a aquí. Un rover así de ahí. Y un rover que se mueve por superficie de Marte, con instrumentos, con todo tipo de aparatos de comunicaciones, de microondas, que ustedes también se merecían de ellos. Y NASA, en el 2012, dijo, necesito comunicar los datos de este rover, que si se va a ir moviendo, este es uno más pequeño, uno así, tamaño, corto de microondas. Comunicarlos con la madre, con la gestión, lo dice. Y dice, y eso, para eso hay que diseñar un modem, un modem que gaste de poca potencia, que además tenga un ancho de banda suficiente y que además pese poquísimo. Y sacó un concurso, y tenía un millón de dólares para ese concurso. Se presentaron a algunas compañías a hacerlo y hubo una compañía que hizo una evaluación y me va a costar cuatro millones de dólares. NASA le dijo, ya o sé, que te cuesta cuatro. Te lanzas, se lanzaron. Se lanzaron esa compañía y hizo un modem que está en prácticamente todos los teléfonos móviles que usted subía. Le costó cuatro millones de dólares desarrollados. Según tengo entendido, el beneficio después de pagar impuestos, juergas, viajes, vacaciones, personal, etcétera, es de unos tres mil millones de dólares. Es decir, mil a uno. Ni en el mercado inmobiliario, al barrio Samaca, produce tanto. Es muy importante tener presente la tecnología, realmente produce riqueza y generar, pues por supuesto, valoración y generar muchas cosas.